Winning Eleven All Stars Vamos a ver que tal este parche Se ve muy interesante Me llama la atención A ver que clubes hay Hay hartísimos clubes Y es de leyendas Nunca había visto un parche de leyendas De Play 1 Entonces estos son los clubes También el espacio De los dos equipos de Liga Master Vamos a jugar un Real Madrid Ante Barcelona A ver si está Di Estefano O que equipo tenemos El Maestro Alfredo Dicho y Hecho Solo leyendas Feren Puskas Paco Gento Fenomeno Ronaldo Y Estefano Figo También Cristiano Ronaldo El Barcelona con Messi Eto'o Stoichkop Michael Lardrup Ronaldinho Xavi El tema de las banderas de fondo Excelentes De momento Perfecto Los uniformes excelentes Sando Separtista Una maravilla Y no vamos con el fútbol Messi Ahí está Messi Uff Rapidísimo Sando Sando Ronaldinho Ay Es cierto Uy Casi Dios Roberto Carlos Atájelo Messi Vamos a dejar a Roberto Carlos en el arco Romero Romero 1 V ¡Suscríbete al canal! 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 Salud Ramas Mucho Figue ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 No sé si es el gol de Arquero Santillana Paco Gento por Puskas Figue, 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 figue ¡Vale! 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 La edición de este juego está espectacular Las vallas Los uniformes al del ¡Mira! este va a ser une ex-t hätten Este va a ser vorre επιvifu Sra. ¿Qué es eso? Dumele ¡Ese es peligroso! ¡Mucho! ¡Ese es el reto! ¡Ese es el reto! ¡Un tiro! ¡Un tiro, ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Un tiro! Espectacular juegazo Chachos ya saben en donde quedan consignados todos los parches Felicito al creador de este parche Se bajó La Rompio